Comentarios al respecto, lo que yo les puedo informar es lo que está pasando realmente. Una, en este momento el comisario Chavoya se encuentra de vacaciones. En el ejercicio de su derecho, si él toma la decisión de ausentarse del cargo, es un derecho inalienable a él. La Secretaría, bajo mi cargo, no tiene en este momento un tema de despido. Pero, reitero, tiene que ser él el que lo decida. Si decide por cuestiones personales, separarse de su encargo. Y en su momento que él así lo decida, ustedes serán informados. ¿Por qué este rumor? Los periodos que normativamente le corresponden, que es a los que tiene derecho. ¿Cuándo regresa? Regresa la semana próxima. ¿Por qué este rumor, secretario? No, pues es la misma pregunta que yo les hago a ustedes. En ese sentido, la Secretaría no... La Secretaría informa lo que está pasando, lo objetivo, con fundamento. Ha transmitido que el día 28 va a ser la entrega de la sección. Entonces, no sé de dónde viene esa fecha. Reitero, si el comisario Chavoy, en su libre decisión, por así convenir a sus intereses, decide separarse de su encargo, ustedes serán los primeros en saberlo. ¿Antes de irse de evacuaciones, no le ha extrañado nada, no le han prestado en ese momento? No. No, lo que pasa es que el hecho de ser director durante casi cuatro años en Celaya no es un tema sencillo. Es un tema muy desgastante. Los trabajos de seguridad pública y seguridad ciudadana aquí, en este municipio, en la región de La Jabaquillo, pues son de gran compromiso en el tema del trabajo diario, del esfuerzo y todo eso. ¿Usted aceptaría la renuncia? Si por así convenir a los intereses del comisario y el propio acuerdo con el señor alcalde, por supuesto. ¿Han previsto ya alguna otra persona que lo pueda sustituir? La seguridad ciudadana no depende de una persona, ni de eso, en este caso del secretario. Es todo un equipo de trabajo de toda la secretaría y demás áreas, junto con la sociedad, que sumamos a la seguridad. ¿Significa que no se interrumpe ninguna actividad? Jamás. Ahorita que está el de vacaciones, hay un encargado operativo que está sufriendo perfectamente las funciones que tiene el comandante Chaboya. Aquí no hay espacio para las improvisaciones. Aquí hay toda una cadena de fortalecimiento institucional para seguir construyendo seguridad en el municipio. ¿Quién es el encargado operativo? Ahorita es el comandante CEUS, es el comandante operativo, es el que está llevando, pero yo soy el responsable directo de todas las decisiones que se tomen en el tema de seguridad. ¿Quién es el comandante? ¿Quién es el comandante CEUS, por seguridad, si me lo permiten, en ese sentido? Ahorita es el que tiene el mando de las decisiones operativas y de las aplicaciones operativas de la operación diaria. ¿Quién podría ser nombrado director? Tenía que ser consensuado con el señor alcalde, en ese sentido, y si así lo ordena y así lo decide, lo llevaremos a cabo. Hay muchas personas con gran capacidad. ¿Quién puede ser el plan B? Supongamos que el viernes ya no se presenta y si sucede en entrega-recepción, ¿qué va a pasar? Seguimos trabajando. Nosotros seguimos trabajando. Hay personas muy, muy capacitadas, muchísimo, muy capacitadas para cualquier encargado dentro de la secretaría, inclusive la del titular. ¿Cuál es el trabajo del director? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo calificado? Excelente. Recordemos cómo estábamos en el 2019. Se lo voy a poner así muy fácil. En el 2019 cerramos con 1.500 vehículos que se robaron en Celaya. En el 2022 cerramos con 147. Tenemos en el tema del robo a negocios, impresionante, donde tenemos una reducción de más del 70% en todos los sentidos. Hay muchas cosas que se han hecho y eso nadie mejor que ustedes lo sabe. Antes de la llegada del comandante Chaboya, que es el comandante operativo, bajo un proyecto que encabezó en ese momento, en la anterior administración, el jefe cimental, que le damos continuidad con ciertos matices en la llegada de su servidor y la continuidad operativa que tiene el jefe cimental. Ustedes se dan cuenta de resultados. Por encima de cualquier comentario están los resultados. Y esos son públicos. ¿Cuándo ha salido la fecha en este semana de Chaboya? Hace tres semanas. Administrativamente lo que el mismo, el reglamento del municipio le permite. ¿Pero él no le ha manifestado el interés de renunciar? A su servidor, no. Secretario, en otro tema, en los últimos días se ha registrado la desaparición de varias adolescentes celayenses, aparentemente captadas por redes sociales. ¿Usted tiene conocimiento de ello y qué está haciendo la Secretaría de Seguridad? Bueno, efectivamente una ya regresó a su casa. Hay ciertos, la Procuraduría es la que tiene los seguimientos. Hay temas que se ven en redes, hay comentarios que se ven en redes relacionados con parejas, exparejas, temas, conflictos familiares, todo eso. ¿Qué estamos nosotros? Activamos la célula de búsqueda, la célula municipal de búsqueda. Ahora trabajamos de la mano con las demás instituciones responsables del seguimiento en ese sentido y seguiremos trabajando. El día de ayer fueron dos menores también que regresaron a su casa, a su familia, gracias al trabajo de la policía, de Celaya, que también fueron momentáneamente extraviados y se hace todo un despliegue perfectamente estructurado. Y bendito sea Dios, ya regresaron a su casa. ¿Y las tres jovencitas ya están...? No. Una de ellas, ya está. El tema no lo lleva la Secretaría, lo lleva la Fiscalía a través de las áreas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos activando la célula municipal de búsqueda bajo el mando de la autoridad responsable? Bueno, muchísimas gracias.